qué pasa mi almacenba con de y estamos aquí de nuevo en un vídeo un boss y me acaba de llegar esto vale este paquete diréis pero marco ese va a ser vídeo unboxing no lo sé mal dicho son y que es algo muy chulo de algún juego que va a salir pronto pero no me ha dicho que así que es algo misterioso sé que brilla mucho y además mira mira un poco es lo que brilla bueno vamos a ver qué es lo que es vamos a abrirlo porque tengo ganas hay un par de juegos que van a salir ahora que a mí personalmente me llama mucho la atención porque digamos que me recuerdan demasiado mi infancia no sólo trans bandico sino también hay más juego y hace que todo el mundo está pensando en el gran bandico gran bandico hay más juegos aparte de gran bandico en este mundo vale y eso es lo que hay vale bien parece pero de férate férate para los días y si chavales mirar sabéis sabéis a lo que recuerda o no veía que recuerda que juego sabe alguno al viejo algunos viejos sabrán ya que juego es con esto si parece parece que es un disco de música pero vamos a ver que hay dentro vale viene una serie limitada veis esta es la 93 de 163 números que se han hecho de esta serie es una serie súper limitada y esto mola muchísimo tío mirar bueno ya algunos sabéis si no sabéis el juego vamos es para pegar o es para pegar o pero muy grande mirar es como en relieve además hace como efecto hace como efecto el fondo no sé la cámara no lo va a coger con el foco ahí lo ve ahí vale como si estuviera en velocidad y por aquí atrás donde teníamos el número que es para que veáis que original tenemos también el signo de playstation ahí y vamos a ver lo de verdad que parece parece que es un vinilo de música mirar tío mirar qué guapo bueno aquí ya veis el nombre vale para que no lo haya descubierto todavía aquí lo veáis vale este juego de velocidad terminar nunca se ha dicho mejor me acuerdo que le di mucho vicio en la play 1 pero ya os digo es brutal mirar el mural y ahora en uno de los lados ya digo yo parece un vinilo y es que tiene en una de las partes hay algo hay un vinilo aquí dentro mira guau tío que al final entre una cosa y otra me están mandando montones de vinilo vale con la banda sonora me está mandando montones de vinilo me voy a tener que hacer con un tocadisco que ya hoy en día ya sabéis que no se lleva pero es que me lo voy a tener que hacer mirar qué guapo vale un vinilo totalmente diseñado para el juego aquí está con el nombre vale y demás mirar por atrás qué guapo y ahí atrás brutal estas cosas molan tío a mí por lo menos me llega la patata porque ya te digo son cosas retro vale mi época el vinilo se llevaba mucho es cuando ya mi época de juventud llegó el cd vale y empezó a desmantelar tanto al vinilo como uy uy empezó a desmantelar al vinilo como el cassette pero el cassette todavía se utilizaba mucho no no al carrer al carrer no al cassette y en la otra parte también sacamos y es otro vinilo es otro no 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 esto no es un vinilo esto es hostia mirar tiene también aquí en relieve web y hay algo dentro vale parece un story boa parece un story boa el omega colección y guau mira qué guapo tiene los diseños tío y esto características principales omega colección editor resumen es un título sinónimo de playstation velocidades de vértigo que empezó mira mira en 1995 joder ya hace años yo ahí ya era un chavalito hace ya tela de año vale aspecto visual mejorado carrera bueno bueno multijugador cooperativo la banda sonora aquí la tenéis brutal todas las músicas han metido siempre era muy pseudónimo de este juego mira también por el otro lado era muy pseudónimo la banda sonora de este juego era muy buena muy 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 buena mirar tío mira el story boa vale de muchos escenarios de algunos vehículos vale guau qué guapo la verdad que me encanta me encanta todo el diseño de este juego y aquí vale que voy a ponerle un dedo para que no lo veáis vale no vaya a ser que haya algún listo que yo creo que ya la ya la habré metido vale ya lo prometido no lo vaya a poder meterla aquí esto esto es esto es una chapita como una tarjeta y es el código para descargarse el juego y pista 46 nave 4k vale 60 fps y a correr chaval que guapo tío de verdad que tengo muchas ganas de jugar de probarlo os lo traeré al canal de verdad os lo traeré al canal y vamos a disfrutar como niños con este juego ha estado muy guay muchas gracias a sony muchas gracias a todos si os ha gustado este pequeño vídeo porque es pequeñito porque tampoco da para más están muy guapas la edición omega vale la omega colección no la vaya a poder comprar a no sé que alguien por ejemplo alguien que se lo ha mandado como yo poder la venda nivel y esas cosas yo no será el caso de todas cosas que llegan aquí tío y te las queda para siempre tengo la suerte la gran oportunidad que gracias a ustedes y al apoyo y gracias a sony claro está pues me mandan estas cosas que están chulísimas tío porque de tener ediciones tan exclusivas como ésta que lo dicho que son donde está por favor donde donde lo vi donde robí donde lo vi aquí está tener una edición de 163 que están repartidos solo vale seguramente será en españa porque dedujo en el mundo se habrán repartido alguna más pero si no imagínate en europa ya no sólo si es en españa ya la leche pero si es en europa 163 es que soy un privilegiado tío eso eso mola bueno chavales si ha molado ya sabéis darle a like nos vemos en Siguiente vídeo y ya os quiero Hasta luego, cabeza, adiós Adiós ¿Qué pasa aquí? ¡Qué basura! ¿Qué puedes esperar de un canadien?